¿Qué tal compañeros? En esta canción vamos a ver cómo le reseteamos el cambio de aceite y el mantenimiento a esta Nissan Xtrel Cabe mencionar que este procedimiento se puede hacer después del modelo 2018 en adelante, se le hace este mismo procedimiento Y vamos a dar a conocer qué mensaje se prende o testigo en lo que es la pantalla de inicio Entonces vamos a acercarnos a lo que es aquí el tablero Y ahí observamos que está prendida, entonces vamos a apagar la camioneta Vamos a abrir el switch o ahí le damos ignición y vamos a ver los mensajes que aparecen Mantenimiento de aceite y filtro, mantenimiento de neumático y mantenimiento otros Vamos a ver cuál es el reseteo para poder borrar lo que es este mensaje Ahí nos aparecen los mantenimientos, también cabe mencionar que antes de hacer este reseteo Hay que cambiarle lo que es su aceite y filtro En llantas se recomienda revisarlas si es necesario hacerle rotación de llantas Y en otros es revisar lo que es la afinación, luces, niveles, todo en general, una revisión general de todo el vehículo Entonces vamos a acercarnos para, vamos a ver el procedimiento para borrar lo que es estos mensajes Con los botones que tengo aquí del control vamos a estar manipulando lo que es el sistema Para poder borrar lo que es el aviso Ahí vamos a moverlos de arriba para abajo, enter y vamos a buscar Entonces vamos a apretar menú Ahí y nos vamos a ajustes Recuerden que le estoy haciendo con los botones del lado izquierdo del volante Entonces nos vamos a mantenimiento Ahí en mantenimiento le damos enter Y ahí nos aparecen los tres reseteos Entonces vamos a darle en el de aceite y filtro Ahí le damos enter Y le damos abajo en resetear Ahí observamos que ya se había pasado de 10 mil kilómetros Entonces vamos a darle a resetear Le ponemos que sí Y ahí ya nos aparece cero Entonces va a empezar a contar desde cero hasta los 10 mil kilómetros Ahí entonces ya reseteamos lo que es el cambio de aceite Entonces nos vamos ahora atrás Ahora nos vamos a neumático Y vamos a hacer lo mismo Aquí igual ya se había pasado por 321 La cuenta regresiva es de cero a 10 mil kilómetros Vamos a darle enter Y vamos a hacer el mismo reseteo Sí Entonces ahí también neumático va a empezar a contar Desde cero hasta 10 mil kilómetros Nos vamos atrás En otros vamos a hacer lo mismo Resetear Sí Y ahí está Ahí está reseteado Lo que son los 3 mantenimientos del vehículo Entonces ya Ya estando reseteado Nos vamos atrás 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 Ya nos salimos de lo que es del menú principal De lo que es el tablero Entonces cerramos switch Y vamos a darle marcha Y ahí ya no se debe de aparecer Los mensajes de Lo que es el cambio Ni el mantenimiento Ni nada Ahí observamos que ya no se prendieron Y entonces ya se Ajustaron Entonces va a empezar a correr Desde ahorita Desde cero Va a contar 10 mil kilómetros Para el próximo cambio de aceite Y el próximo mantenimiento Y así de fácil Y sencillo Recuerden que antes de hacer este procedimiento Hay que hacerle lo que es Su mantenimiento Ahí observamos Y ya no aparece Ningún mensaje O ningún testigo Y eso es todo Recuerden que se le puede hacer Este procedimiento A la Nissan Xtrel Y este mismo procedimiento También se le hace Al nuevo Versa Y a la Nissan Kicks Y eso es todo Recuerden que si les sirvió el video Denle me gusta No olviden dejar su comentario Y lo más importante No olviden suscribirse No olviden suscribirse